Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. En actualizaciones del tiroteo en Texas, el abuelo del sospechoso tiene un mensaje para las familias de las víctimas y la comunidad se reunió en una vigilia para conmemorar a los 21 fallecidos. Los republicanos de Iowa están luchando contra una sentencia judicial de 2018, lo llaman un obstáculo en el camino de prohibir el aborto en el estado. Las primarias republicanas en Pensilvania tienen un resultado tan estrecho que se tuvo que anunciar un recuento. La imposibilidad de Ucrania de exportar los granos que tiene almacenados podría llevar a una crisis alimentaria de varios años. Un ministro ucraniano denuncia que Rusia quiere aprovecharse de la situación. Nuevamente bienvenidos a NTD en Español. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. El abuelo del presunto autor del tiroteo en la escuela de Texas dice que lo siente por todas las víctimas y sus familias. Dijo a los periodistas el miércoles que no esperaba algo así de su nieto. Tenemos más información. Rolando Reyes es el abuelo de Salvador Ramos, sospechoso del tiroteo en una escuela de Texas. Este fue su mensaje ayer para las víctimas y sus familias. Lo siento, lo siento mucho. Tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento, lo siento por todas las familias, por todos. También dijo que no sabía que su nieto tuviera armas. ¿No sabía que tenía armas, muchacho? ¿No sabía? ¿No sabía que tenía armas en la casa? Minutos antes del ataque del martes en Ubalde, su nieto, Salvador Ramos, supuestamente envió una serie de mensajes de texto a una joven alemana que conoció por internet. En los mensajes, Ramos se quejaba de su abuela y luego envió mensajes diciendo que le había disparado. Segundos después, Ramos envió un mensaje que decía, voy a disparar en una escuela primaria. Ese fue su último mensaje a la chica. Un vecino dice que escuchó disparos y vio a Ramos salir corriendo por la puerta asustado y que tuvo problemas para sacar su camioneta del estacionamiento. Luego se alejó a toda prisa. Testigos cercanos a la escuela dicen que vieron a Ramos estrellar la camioneta en una zanja antes del tiroteo, que dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos. Ramos fue abatido por un equipo de la patrulla fronteriza. El jefe, Raúl Ortiz, dice que entraron en el salón de clases tan rápido como pudieron. En cuanto los agentes llegaron a la escuela, no dudaron, sabían lo que tenían que hacer y estuve realmente orgulloso del trabajo que hicieron ayer. Las familias de los alumnos que sobrevivieron cuentan sus bendiciones. La bisnieta de Mario Chacón, es alumna de la escuela, tuvo que esperar hasta las 17 o 18 horas del martes para saber que estaba a salvo. Sin saber nada. Y por nomás la angustia y la desesperación de no saber. Pero gracias a Dios que sí, sí sobrevivieron ellos a esta terrible matanza que sucedió aquí. El presidente Biden dijo el miércoles que él y la primera dama visitarán Ubalde en breve. Biden dijo que espera que puedan llevar un poco de consuelo a la comunidad. Un emotivo homenaje a las jóvenes víctimas del tiroteo en la escuela. Según lo que sabemos, hasta ahora la mayoría eran alumnos de cuarto grado de alrededor 10 años de edad. La noche del miércoles fue una noche desgarradora en Ubalde. Cientos de personas se reunieron en el área del condado para rezar y dar sus condolencias. La comunidad celebró una vigilia por las 21 vidas perdidas en la masacre de la escuela primaria Rob. Pueden llorar porque nuestros corazones están rotos. Estamos devastados. La gente se puso de pie mientras el líder del servicio cantaba un himno. Algunos contenían las lágrimas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, asistió al acto conmemorativo y abrazó a los padres que perdieron a sus hijos. Un total de 19 niños, en su mayoría de cuarto grado, fueron asesinados, junto con dos maestros que trataron de proteger a los niños. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre ellos. Alexandra Anaya Rubio sonreía orgullosa en una foto familiar en Facebook. La foto fue tomada apenas unas horas antes del tiroteo. Su madre dijo que no tenía ni idea de que se trataba de un adiós. Yalaya Silguero también estaba en cuarto grado. Ella y su compañero de clase y primo, Jace Carmelo, duévanos, murieron en el ataque. Tess Mata tenía una hermana, que escribió en Facebook que echaba mucho de menos a Tess. El padre de Eliana García confirmó la muerte de su hija en las redes sociales. La niña jugaba en un equipo de baloncesto local. Su tía dijo que era sociable y se sentía cómoda con los demás. Era muy alegre y muy extrovertida. Y le encantaba bailar y cantar y hacer deporte. Le gustaba mucho la familia. Disfrutaba estando con la familia. El padre de Jacqueline Cázares, de 10 años, dijo que su hija siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Ella estaba llena de amor y de vida. Ella hacía cualquier cosa por cualquiera. Y para mí, ella era una estrella pequeñita. Me consuela un poco pensar que ella sería la que ayudaría a sus amigos necesitados. Se crearon páginas de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a algunas familias a pagar los funerales. Hasta ahora se han recaudado más de 100 mil dólares de casi 4 mil donaciones. Tras el tiroteo en una escuela primaria de Texas el martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, junto a otros líderes de la comunidad, habló en la escuela secundaria de Ubalde. Mientras los funcionarios hablaban de temas relacionados con el tiroteo, fueron confrontados por el candidato demócrata a gobernador, Beto O'Rourke. Tenemos los detalles. La maldad arrasó ayer en Ubalde. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y otras autoridades han ofrecido hoy una rueda de prensa sobre el tiroteo del martes en una escuela de Ubalde, Texas, en el que murieron 19 niños y dos profesoras. La policía dice que el tirador es Salvador Ramos, un joven de 18 años que dejó la escuela secundaria. Las fuerzas de seguridad presentes en el lugar de los hechos dispararon y mataron al autor de la masacre. En esta emisión en vivo de C.S. Penn, el gobernador dijo que preguntó al sheriff de Ubalde y al alcalde cuál era el principal problema. Ellos dijeron, tenemos un problema mental, tenemos un problema con la enfermedad de salud mental en esta comunidad. Ramos era un residente de la comunidad y también fue acusado de disparar a su abuela antes de conducir hacia la escuela primaria RAP. Los medios de comunicación informaron que la familia y los conocidos de Ramos dijeron que era tranquilo pero agresivo y que probablemente fue acosado en la escuela secundaria. La salud mental es como cualquier otra salud. Hay que tratarla, hay que diagnosticarla, hay que hablar de ella. Vera O'Rourke, quien es candidato a gobernador de Texas, interrumpió la conferencia de prensa e hizo comentarios críticos hacia el gobernador Abbott. Se escuchó al alcalde de Ubalde, Dan McLeanland, discutir y gritar a O'Rourke, quien fue escoltado fuera del auditorio. Está absolutamente mal. De hecho, es una locura. El gobernador habla de salud mental. Es una locura que permitamos que un joven de 18 años vaya y compre una R-15. ¿Qué demonios pensamos que iba a hacer con eso? Esto es culpa nuestra. Las autoridades dijeron que darán más detalles sobre el tiroteo y el autor de la masacre en los próximos días, mientras las familias de Ubalde se recuperan del trágico suceso. El presidente Biden dio sus últimas declaraciones sobre el tiroteo de Texas. Además, hubo debates sobre el control de armas en el Capitolio. Airistado de NTD tiene la información. El presidente Biden volvió a referirse al tiroteo hoy, insistiendo en lo que él llama reformas de armas de sentido común. Biden afirma que tales reformas no perjudicarían los derechos de la segunda enmienda, mientras añadió. Biden también criticó a los fabricantes de armas a los que ha acusado de comercializar las llamadas armas de asalto para obtener ganancias. Y los demócratas también están impulsando un control más estricto de las armas. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, está presionando para acelerar dos proyectos de ley de control de armas, pero no los someterá inmediatamente a votación, citando a la oposición de los republicanos. Otros demócratas piden que se mejoren los controles de antecedentes, pero el senador republicano Marco Rubio dice que cada venta comercial ya requiere de uno. Y según se informa, el presidente tiene previsto visitar Texas tras el tiroteo en la Escuela de Ubalde. Esto podría suceder este mismo fin de semana y sería la segunda vez en pocas semanas que visite nuevamente un lugar donde hubo un tiroteo masivo. Reportando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. Ahora vamos a un breve corte. Continúe con nosotros y regresando le tendremos información sobre el recuento de boletas en Pensilvania. Estoy más aquí en NTD en Español. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Funcionarios de Pensilvania anunciaron un recuento para las primarias republicanas del Senado. El principal funcionario electoral del Estado dijo el miércoles que el margen entre los dos principales candidatos es lo suficientemente estrecho como para desencadenar un recuento a nivel estatal. Esto demora el resultado hasta junio, mientras los candidatos se disputan en la Corte. En las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos, los dos candidatos más votados son Mehmet Oz con 419.365 votos y David McCormick con 418.463 votos. La diferencia de 902 votos entre estos dos candidatos está dentro del margen de la mitad del 1% que desencadena un recuento obligatorio según la ley estatal. Cada condado puede comenzar el recuento de votos el 27 de mayo. Deben comenzar antes del 2 de junio y terminar antes del mediodía del 7 de junio. El anuncio se produjo unos días después que McCormick presentara una demanda para que se contaran los votos por correo sin fecha, pero la Corte todavía no dicta sentencia. El Departamento de Estado estimó que a los condados les quedaba por contar unos 10.000 votos por correo. No se sabe cuántos fueron emitidos por votantes republicanos. También hay 860 papeletas de votos republicanas por correo sin fecha en sus sobres que son objeto de procesos judiciales. Una vez terminado el recuento, el ganador se enfrentará al demócrata John Fetterman. Se trata del escaño que deja vacante el senador Pat Toomey, que se retira tras su actual mandato. Los republicanos de Iowa pretenden anular una sentencia de la Corte Suprema del Estado de 2018. El fallo parece interponerse en los esfuerzos por restringir el acceso al aborto en el Estado. Aquí tenemos los detalles. Por ahora en Iowa, el aborto sigue siendo legal hasta las 20 semanas de embarazo. Pero si la Corte Suprema de Estados Unidos anula el caso Roe v. Wade, los legisladores del Estado están dispuestos a prohibir el aborto, a pesar de que tienen un gran obstáculo por delante. En 2018, la Corte Suprema de Iowa encontró un derecho al aborto en la Constitución de Iowa, y eso es aún más, es más liberal que la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso es un verdadero, verdadero obstáculo para proteger al no nacido allí mismo. Los republicanos están pidiendo a los jueces de la Corte Suprema del Estado que reviertan la decisión que se tomó hace cuatro años. La gobernadora Kim Reynolds lidera este esfuerzo. Ella aprobó varias restricciones al aborto después de asumir el cargo, incluida la prohibición de abortar una vez que se detecta la actividad cardíaca que podría ser a las seis semanas. Vamos a ver qué ocurre en la Corte Suprema de Estados Unidos. Tenemos un falla ante la Corte Suprema de Iowa, así que vamos a esperar y ver lo que hacen. Y eso realmente afectará a nuestros próximos pasos hacia adelante. Sally Frank, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Drake, dice que está ligeramente preocupada por la situación. Si la Corte Suprema de Iowa revocara la decisión de 2018, lo que considero justo, espero que sea poco probable porque nada ha cambiado realmente en cuatro años, excepto la composición de la Corte. Así que no sería una buena imagen para la Corte simplemente dar un vuelco por el poder puro y duro. Los republicanos de Iowa también buscan una enmienda constitucional. En ella se especificaría que la Constitución del Estado no reconoce, concede ni garantiza el derecho al aborto. Si los legisladores estatales aprueban la medida por segunda vez, podría estar en la boleta electoral en 2024. Creo que la vida es valiosa. Ha sido creada por Dios. Debería haber protecciones constitucionales para esa vida. Y creo que el hecho de que hayamos permitido el aborto durante tanto tiempo, creo que ha erosionado nuestro valor a la vida. La Corte Suprema de Estados Unidos tomará una decisión sobre el derecho al aborto en las próximas semanas. Si los jueces anulan el caso Roe v. Wade, otros estados podrían ver conflictos similares con sus nuevas leyes sobre el aborto y sus constituciones estatales. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, firmó el miércoles una de las leyes más probida del país. La nueva ley prohíbe los abortos desde la concepción y permite a los ciudadanos demandar a los proveedores de abortos. También prohíbe los abortos en cualquier etapa del embarazo, con algunas excepciones que incluyen las emergencias médicas. Se permite el aborto en casos de violación o incesto, pero tiene que haber sido denunciado previamente ante las autoridades. Según la nueva ley de Oklahoma, el uso de anticonceptivos sigue siendo legal y eso incluye el plan B o la píldora del día después. Los defensores del aborto planean impugnar la nueva ley ante la Corte basándose en que rechaza las protecciones concedidas en el caso Roe vs Wade. Y pasando a nuestra siguiente nota, la supermodelo Kate Moss testificó ayer en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Su esperado testimonio disipó un rumor mencionado por Heard. Son los últimos días del juicio entre los ex-cónyuges Depp y Heard, que se demandaron mutuamente por difamación. Las demandas giran en torno a las acusaciones de abuso doméstico. Tenemos más información. La supermodelo británica Kate Moss fue la primera en subir al estrado el miércoles en el juicio por difamación contra Johnny Depp y Amber Heard. Declaró prácticamente desde su casa en el Reino Unido. Moss se refirió a un rumor al que Heard aludió durante su testimonio respecto a que Depp había empujado a Moss por unas escaleras durante la relación de la pareja en los años 90. La supermodelo aclaró lo que realmente ocurrió durante el incidente. Moss dijo que Depp no le empujó por las escaleras. Depp también subió al estrado. Depp. 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 Un ex empleado del tabloide de entretenimiento TMZ subió al estrado. TMZ publicó en exclusiva un video filtrado de Depp golpeando los armarios de la cocina en 2016. El video fue grabado por Heard. Los abogados de Depp preguntaron a Morgan Tremaine, ex gerente de asignaciones de campo de TMZ, cómo el medio obtuvo el video y los derechos de autor del mismo. Si bien Tremaine no dijo quién lo envió a través de la línea de información de TMZ, su testimonio proporciona alguna información. También dijo que TMZ recibió una versión acortada del video. Durante una declaración de 2016, Heard pareció revelar por error que TMZ recibió la alerta de que ella había presentado una orden de restricción contra Depp. De alguna otra fuente aparte de TMZ, que fue alertada. Pero ella declaró bajo juramento durante el juicio actual que no quería publicidad y no alertó a los medios. Cuando le preguntaron a Tremaine sobre el incidente, no nombró las fuentes, pero dijo que un productor de noticias avisó a TMZ de que Heard estaría en el juzgado, como se ve en este video. Se espera que el caso termine esta semana. Vamos a un pequeño corte, continúe con nosotros y regresando le tendremos información sobre las crecientes advertencias de una crisis mundial alimentaria. Esto y más aquí en NTD en Español. Regresamos. Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Bisafania. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que… Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo… Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de… Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Bisafania. No pierda más tiempo. Infórmese sin censura desde HipocTV. Como Rusia y Ucrania son grandes exportadores de grano, las advertencias de una crisis alimentaria mundial están aumentando. Rusia dice que está dispuesta a facilitar un corredor humanitario para que los barcos que transportan alimentos salgan de Ucrania, pero que deben levantarse las sanciones a las exportaciones y transacciones financieras rusas. Kiev dice que esto es un ejemplo típico de chantaje. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, afirmó el miércoles que Rusia está tratando de chantajear a la comunidad internacional al plantear la posibilidad de una propuesta para desbloquear los puertos del Mar Negro a cambio de flexibilizar las sanciones. Esto es un claro chantaje. No se podría encontrar un mejor ejemplo de chantaje en las relaciones internacionales. Si alguien se lo cree, creo que hay un problema con esa persona. Kuleva dijo que si Ucrania no puede exportar los granos actualmente almacenados en el país, eso podría llevar a una crisis alimentaria de varios años y que Rusia es la única responsable de la crisis al bloquear las exportaciones agrícolas ucranianas. Si alguien intenta decir que la culpa es de Ucrania por luchar contra otro, es lo mismo que ver a un criminal y a una víctima que lucha por sobrevivir y culpas a la víctima por luchar demasiado. Las advertencias de una crisis alimentaria mundial son cada vez mayores, ya que Rusia y Ucrania representan conjuntamente casi un tercio del suministro mundial de trigo, mientras que Ucrania es también un importante exportador de maíz, cebada, aceite de girasol y aceite de colza. Una agencia de noticias rusa informó de que el viceministro de Asuntos Exteriores del país, Andrey Rudenko, dijo que Moscú está dispuesto a proporcionar un corredor humanitario para que los buques que transportan alimentos salgan de Ucrania, pero que deben levantarse las sanciones a las exportaciones y transacciones financieras rusas. Ucrania tiene almacenados alrededor de 22 millones de toneladas de grano y la nueva cosecha estará disponible dentro de un mes y medio. Funcionarios ucranianos dijeron que las fuerzas rusas intensificaron el miércoles su ataque a algunas ciudades clave de la región de Donbass, incluida Pocrops, un centro de suministros y evacuaciones de la región de Donetsk. El misil cayó a las 7.30 de la mañana. Dañó nuestra casa. No sé si podremos salvar la casa. Nuestras pertenencias están dañadas. Mientras Rusia intensifica sus ataques contra ciudades clave en Donbass, algunas personas que permanecen en la región devastada por la guerra decidieron irse a ciudades más seguras. El 29 de abril salí de mi casa y unos dos o tres días después mis vecinos me llamaron y me dijeron, Vira, ya está, tu casa ya no existe, se quemó por completo. Alrededor de un tercio de Donbass estaba en manos de los separatistas apoyados por Rusia antes de la invasión. Moscú controla ahora alrededor del 90% de la región de Lugansk, pero no logra hacer avances importantes hacia algunas ciudades claves de Donetsk para extender el control a toda la región. Las autoridades mexicanas han detenido a más de 700 polleros en la frontera con Estados Unidos mientras refuerzan su cooperación para atender la crisis migratoria. Veamos. Más de 700 traficantes de personas conocidos popularmente como polleros fueron detenidos en la frontera de México con Estados Unidos, aseguró el martes el subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía Verdeja. Sin embargo, no aclaró el periodo en que se llevaron a cabo las detenciones. Mejía Verdeja hizo estas declaraciones durante una reunión privada con funcionarios locales en Piedras Negras, Coahuila, según informó el medio local Noticias del Sol de la Laguna. En la reunión también participó la secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, en representación del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Villarreal Pérez señaló que la instrucción del gobernador Riquelme Solís es continuar los operativos en conjunto con el gobierno federal mexicano. También pidió a las autoridades federales asignar una mayor cantidad de elementos policiales y de fuerzas federales para atender la crisis migratoria. Coahuila es uno de los cuatro estados fronterizos que se comprometieron con el gobernador de Texas, Craig Abbott, para ayudar a combatir la afluencia de migrantes en la frontera. Ahora vamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante Julián. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, inició esta semana una visita de alto nivel a China, un viaje que llevó mucho tiempo de preparación. Bachelet se reunió el lunes con funcionarios chinos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Wang le regaló un libro titulado Extractos de las Declaraciones de Xi Jinping sobre el respeto y la protección de los derechos humanos. Su viaje de seis días también incluirá una visita a Xinjiang. Según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, los musulmanes uigures de la región son detenidos ilegalmente y sometidos a trabajos forzados, algo que Beijing niega. Ya en 2018, Bachelet dijo que quería tener acceso sin restricciones a Xinjiang. Cuando se le preguntó si podía visitar los centros de detención y las prisiones de la región, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que era bienvenida. Pero el ministerio también rechazó lo que llamó manipulación política. A los grupos de derechos humanos se les preocupa que si Bachelet no ejerce suficiente presión sobre China, su informe posterior al viaje no ofrezca una imagen completa de la situación y pueda ser utilizado por Beijing para justificar sus acciones en Xinjiang. Gracias Julián. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y nos encontramos en el noticiero de esta noche.